Buenas tardes, mira que bien lo pronuncias con este traje tradicional japonés que es uno de los talleres que hay en este extremanga, hay un ambientazo, hay muchísimos extremeños que han venido aquí a este primer salón del manga en Extremadura disfrazado y fíjate por aquí que bien acompañado estoy porque tengo a varios de los personajes de Star Wars, por aquí tengo un soldado de asalto, buenas tardes, hoy este traje es comprado, hecho, cuéntame, en este caso es comprado pero luego está adaptado a mi cuerpo. Supongo que te habrán pedido ya muchísimas fotos, ¿no? Muchísimas. Fíjate Elia, qué bien personificados están todos estos personajes, aquí tengo uno de los exploradores, muy buena, ¿os movéis por muchas ferias del manga en España? La Legión 501 es una asociación sin ánimo de lucro que nos dedicamos a eventos benéficos y nos movemos por toda la geografía española allá donde se nos necesita. Preséntanos a esos personajes porque es que merecen la pena. Están muy bien caracterizados. El compañero es un Tusken Raider, un murador de las arenas y las tres compañeras son oficiales de la Armada Imperial. Fíjate Elia, no le falta ningún detalle. En un ratito vamos a volver y vamos a conocer algunos de los 26 stands que hay aquí en el IFM de este primer extremanga que se realiza en Extremadura. Elia, incluso podremos ver por ejemplo a Darth Vader seguramente. A Darth Vader. Aquí como siempre, claro que sí, yo soy tu padre, lo veremos aquí como siempre en Conexión Extremadura. Gracias José, luego volvemos con vosotros. Volvemos en directo hasta Extremanga para ver todas esas sorpresas José, Conexión Mérida. Bueno tú sigues guapísimo y nos has dicho que hay muchísimos stands, cuéntanos. Suki Elia, Suki. Suki, Suki. Estoy en uno de esos stands, de esos 26 stands que hay. Fíjate qué curioso, cómo están hechas estas figuras. Están todas hechas pieza a pieza en papel, Elia. Y por aquí tengo al profesor. Primero quería contarte, bueno, que este salón de Extremanga ha comenzado hoy y durará hasta el domingo en horario de 11 a 9 de la noche. Pero aquí estoy con Adolfo. Buenas tardes Adolfo. ¿Quién es Nacho? Ah, Nacho, Nacho, Nacho. Se llama Adolfo en japonés, no te preocupes. Y ya tenemos trabajando a gente, cuéntanos. Qué curiosísimo, todo de papel, Nacho. Todo hecho de papel. Se imprime en la soja y se va construyendo. Como lo típico que hacíamos en el colegio de que teníamos que construir un cubo o un cilindro, pues la base es la misma. Lo que pasa es que ya lleva un poco al límite, llevado un poco al terreno que nos gusta. Nacho, ¿cuánto se puede tardar en hacer una figura como esta? Bueno, pues desde, por ejemplo, la que está haciendo esta chica, se puede hacer rápido, a lo mejor en una horita, horita y algo, se puede hacer hasta uno o dos meses que puede tardar en hacer uno de los grandes, que es lo que yo suelo tardar más o menos. Muchísimas gracias, Nacho. Os dejo que sigáis ahí haciendo todas esas figuras de papel. ¿Por qué? Os voy a presentar ya, Elia, a Ana, que es la organizadora. Muy buenas, Ana, una de ellas, una de las organizadoras. Muy buenas. Hola, buenas. Vamos a caminar un poquito para enseñar pues todos estos stands que tenemos por aquí, porque merece la pena verlos. Bueno, hay muchos, por ejemplo, pues de camisetas, de verdad, Ana. Explícanos un poquito algunos de esos 26 stands. Bueno, pues tenemos stands de todos lados. Han venido desde Madrid, han venido desde Valencia, han venido desde Cartagena, desde Murcia y, bueno, tenemos pues todo tipo de merchandising que se puede encontrar en un salón manga. De tus películas favoritas, de tus mangas favoritos, películas, dibujos, programas, videojuegos, todo lo que alberga todo este mundo manga. Vamos caminando, Ana, para poder ver la mayoría de esos stands, aunque todo va a ser imposible. Dime, Elia. Ya que estamos con verdaderos expertos del manga, podríamos decir, que nos cuenten ellos, ¿qué es eso del manga? Por si alguien que nos está viendo no lo tiene muy claro. Me pregunta Elia, Ana, ¿qué es eso del manga? Porque mucha gente, pues que no sea aficionada a estos cómics, a estas películas, a estas series, no lo sabrá. Explícalo tú, que eres una experta. Bueno, pues el manga, digamos que es todo lo que alberga, todo lo que tiene que ver con la cultura japonesa. Así sea restauración, así sea los juegos tradicionales, entretenimiento, talleres, todo lo que tiene que ver, bueno, pues con este mundo y que realmente, bueno, pues conocemos un poquito todo lo que es el mundo manga, el mundo manga que tiene que ver todo, bueno, pues con dibujos, películas, restauración, todo lo que tiene que ver un poco con nuestra cultura. Ana, vente conmigo para acá porque aquí hay un taller que es muy curioso, fíjate, es un taller de caracterización, Elia. ¡Qué bueno! Y vamos a ver si podemos hablar, pues con alguno, pues de los monitores que hay por aquí. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué consiste este taller? Caracterización de todo tipo, ¿no? Pues de todo un poco, maquillaje de efectos especiales, pequeñas prótesis, todo lo que quieras. En el mundo de cine, del espectáculo, del teatro, bigotes, barbas, o sea... Estamos viendo algunas, bueno, por ejemplo, del planeta de los simios, ¿no? Sí, exactamente, es una reproducción de, me parece que Aurelios, del planeta de los simios. José. Sí, o sea... Pues muchísimas gracias. Dime, dime, Elia. Por ejemplo, estamos viendo una que da mucho miedo como con sangre, ¿qué utilizan para conseguir ese efecto de la sangre? Vente por aquí, vente por aquí. Putrefacción, un poco de todo. Fíjate qué miedo da. Me dice Elia, la presentadora, que ¿qué utilizáis para dar ese efecto? ¿Qué materiales? Sí. Bueno, aquí concretamente tenemos silicona, látex, bueno, un poquito de todo, pero silicona, látex y gelatina. Gelatina tenemos. ¿Gelatina? Sí. Ya lo estás viendo, Elia, da muchísimo miedo. Bueno, un poco. Da bastante miedo. Muchísimas gracias. Vamos por aquí, Ana, porque hay que explicar muchas más cosas. Por aquí tenemos, bueno, pues talleres de todo tipo, de pintura, de realización de cómics, ¿no? Sí. Lo que son, bueno, hacen un poco lo que aprende a dibujar manga, que es esta chica, que, bueno, intenta un poco, bueno, pues ilustrar a todo el mundo cómo dibujar una camiseta con tu personaje favorito, un bolso, un monedero. También tenemos stand de los Amavis, que también es muy conocido, que puedes hacer, pues cualquier tipo de figura que más te guste, pues la figura de Totoro, Mario Bros, te da muy relacionado también con los videojuegos y, bueno, puedes encontrar cualquier tipo de Amavis, como puedes ver. Aparte de, bueno, de todos estos stands también hay conciertos incluso, ¿no? Sí, de hecho, ahora mismo se está haciendo el concierto de Adams, que es la primera vez que viene a España, que es un dúo japonés, que se está celebrando ahora mismo. Pues ya lo estás viendo, Elia. Muchísimas sorpresas que vamos a conocer también en un ratito, porque te voy a presentar también a una pareja dentro de un rato. Ay, José, este señor, chico, me está dando miedo. Este personaje de Star Wars. Es que este es uno de los... ¿Cómo es? ¿Stars? Mira, espada. Star Wars. Sí, pero tú eres Darth. Prueba. Prueba. Fíjate qué miedo da. Es uno de los personajes más fotografiados con esta espada de luz tan famosa, Elia, que tiene su sonido y todo. ¿Cómo tiene su sonido? Me decía que dentro de un rato vamos a volver y vamos a conocer más historias, porque también en esto del manga une mucho a las personas, incluso se producen historias de amor. Luego te voy a contar una muy especial. Ay, qué bonito, José. Luego volvemos contigo para que nos sigas descubriendo ese primer salón, lo repetimos, primer salón del manga en Extremadura. Ya estamos de vuelta y vamos a conocer ya a ese primer campeón o campeón de karaoke de Madrid, canta en japonés. No me ha quedado claro. José, conexión Mérida, solo sé que estáis en el salón manga y que este hombre nos va a cantar. Sí, pero antes de... Yo te he dicho que te iba a hacer esperar. Antes de escuchar a Andrés, te voy a presentar a estos dos tortolitos para conocer esa bonita historia de amor. Roberto, iba ahí los dos con un cosplay, que es con un disfraz, de Naruto, y ahí surgió ese flechazo. ¿Cómo fue? Bueno, pues estábamos en Coruña y íbamos los dos de malos. Eran Nakatsuki, ¿vale? Son los malos de la serie y nos conocimos y, bueno, yo soy un poquito ganso y como que le ataqué un poco. Pero le ataqué en el sentido de, bueno, soy malo y te tiro una magia y ella también era mala y hasta aquí hemos llegado dos años después. Soy así de ganso, ¿no? Y haber decidido, Alessandra, montar este stand, ¿no? Que es la primera vez que lo hacéis. ¿Y cómo va? Sí, bueno, es algo que hice yo, que estoy haciendo, que lo vendo, pues, artesanía todo, está todo hecho a mano. Y, bueno, vamos a intentarlo, ¿no? A ver qué sale. Bueno, pues que vaya todo muy bien y que siga ese amor que ha nacido en las ferias de manga, que siga, pues, por toda España, porque quieren llevar el stand Elia, pues, por toda España, por toda la feria de manga de España. Ahora sí tenemos aquí al campeón de carao, que Andrés, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Que él, además, hace más cosas, porque dibuja, también colabora con una radio. Sí, estoy ahora colaborando con la radio Tacos Musi Radio, que están en Madrid y, prácticamente, como también se está haciendo el extremanga en Granada, pues, nos hemos repartido y a mí me ha tocado la zona esta, porque más bien vivo aquí. Andrés, toda gente en su casa está deseando escucharte cantar en japonés. Claro. Venga, ¿qué nos vas a cantar? Pues, un trocito de la canción que llevé a Madrid y, nada, ve qué tal se da. Venga, pues, dale. A ver. Muchas gracias, Andrés. Me ha quedado clarísimo todo lo que ha cantado Andrés. Muchísimas gracias. Gracias, Andrés. Supongo que, maravilloso ese, cuando ganaste, ¿cómo te sentiste? Pues, bastante bien, en general. Bueno, hubo bastante gente y el año pasado quedé el segundo y este año, pues, el primer premio. ¿Cuánto has tardado en aprender estas canciones en japonés? Pues, más o menos, de ver la serie alguna que otra vez, pues, más o menos se te queda la canción. ¡José! Muchísimas gracias, Andrés. ¿Pero él sabe japonés? Ah, vale, vale. Fíjate quién aparece por aquí, lo tengo que dejar. ¡Ah! ¿Eh? ¡Dark Vader! ¡Dark Vader! ¡Por favor! Muy buena. Una entrevista, por favor, para Canal Extremadura en directo. Buenas tardes. Buenas tardes. Fíjate, Elia, tiene más botones que el coche de Fernando Alonso, ¿eh? Es una pasada. Dinos, por favor, eso de... Yo soy tu padre. ¿A ver otra vez? Yo soy tu padre. Fíjate que he conseguido está el traje, Elia. ¿Se puede hablar del precio? ¿Cuánto te ha costado? ¿Cuánto ha costado el traje? 3.600 euros. 3.600 euros. Creo que... ¡Madre mía! Mira, creo que tienes a tu enemigo por ahí atrás. No, ese es tu enemigo, ¿no? Creo que vamos a asistir, Elia, a una pelea ahora mismo de espadas luminosas entre Darth Vader y Darth Raven. Ahora sí lo he dicho bien. Ahora sí. Fíjate, madre mía, madre mía de mi vida. ¡Qué tensión, José! ¡Qué tensión! Me está dando un miedo tremendo. Me está dando un miedo tremendo esto. Pero yo tenía por aquí a uno de los... ¡Ven por aquí, Víctor! ¡Ven por aquí! ¡Madre mía, Elia! ¡Empezá ya! ¡Empezá ya! ¡Que no tenemos toda la tarde! ¡Venga, vámonos caña! ¡José, pero no les animes al conflicto, hombre! ¡Que estás ahí para ver ya! ¡Madre mía, madre mía! ¡No es mal que son de mentira! ¡O eso creo, Elia! Fíjate, mientras vemos por ahí a Darth Vader y a Darth Raven, tengo por aquí a otro de los chicos que ha venido desde Cáceres a visitar este extremanga. ¿De qué vas vestido? Pues, realmente, por así decirlo, de Fuerzas Armadas del Imperio de Yuri. Es una invención, no es mía exactamente, pero... ¿Cómo se te ha ocurrido este traje? Sí, cogiendo mi uniforme de Airsoft normal y aplicando unos parches fabricados por mí. Y ya está. Bueno, Víctor, que disfrutes de esta feria, Elia, hay que contar que vale cuatro euros la entrada y que estará hasta el domingo, Elia. Hay comida, hay muchísimos talleres, concursos, conciertos. Pues maravilloso, Elia, para acercarse y disfrutar este fin de semana de este primer extremanga que se celebra aquí en nuestra región. Gracias, José. La verdad es que es un buen plan, como decimos, curioso. Y también para los amantes, como no, del manga. Y nosotros ahora nos vamos a conocer el tiempo, el que tendremos mañana para poder, bueno, asistir a todos esos planes que hemos propuesto esta tarde. José, Conexión Mérida, cuéntanos, ¿qué tiempo tendremos? Pues en la provincia de Badajoz, Elia, vamos a tener sol y nubes, llegaremos a máximas entre los 22 grados. Y en la provincia de Cáceres es posible que nos encontremos con algunas precipitaciones mínimas de 19 en Cáceres, de 18 en Plasencia, mínimas en Cáceres de 9 y en Plasencia de 8. Y fíjate, con esta imagen, con la imagen de Darth Vader y Darth Raven peleándose, os dejamos, Elia, y solo me queda decirte eso de sayonara. Sayonara, José. Que disfrutes el fin de semana y con esa imagen, como dice él, de ese plan fantástico, les dejamos. Les decimos adiós.